Tienes que publicar tú un libro que sea La habitación de Marco Olerio, comentadas Por Ignatius La lees y pones después Ignatius Atiende Tendría su interés yo leyendo Yo me lo compro Pero claro, la duda es, ¿qué ejemplar cojo para comentar? No, no, tú directamente de la fuente latina De la fuente latina, claro Pero yo creo que es eso Date cuenta lo que tú querías decir Y lo que terminaste diciendo Y atiende que en las cosas también Muchas veces lo que fue Y lo que pasó Pero es que Nacho Es que se puede resumir en solo atiende Claro, atiende O sea, es que En el fondo, si prestas atención Ya es suficiente Atiende Es que se puede simplificar Las meditaciones de Marco Olerio Resumidas por Ignatius Ferrag Adelante Atiende O por ejemplo, otra frase ¿Cuántos personajes célebres en otros tiempos han caído? Ya en el olvido Y cuánta gente que lo celebraba Ha desaparecido ¡Pobres! Claro Ahí está, ahí está Pero es que además Resumir en una palabra Pensamientos de Marco Olerio Pero es que además Traducir por atiende Toda esa meditación Además es estoico en sí mismo O sea, estás siguiendo un proceso estoico Para llegar a simplemente decir Atiende Muy apropiado Atiende Naciste esclavo Sin derecho a tomar la palabra ¡Cállate! ¡Cállate! Es que es buenísimo Es buenísimo Lo que pasa es que se reduciría a 20 páginas Pero es que Es lo que tú dices Que queda más esto y sí Pero la capacidad de atención del ser humano También se ha reducido Si tienes buena vista Dijo Mira Y juzga Con la mayor perspicacia ¡Atiende! Es que por atiende Caben muchas Sí Que no te perturbe el futuro Llegarás a él Dado el caso Con la misma razón De que dispones ahora Para las cosas Del presente ¡Vive! 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 Es que Fue increíble Desperdició muchas palabras Sí No es un buen esto Mira que él iba De que lo destilaba todo Y esto Y se quedó larguísimo Mucho texto Todo es efímero Lo que nos hace recordar Y lo que recordamos ¡Se fue! Ahí hay dos palabras Hay dos palabras ¡Fu! 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 ¡Se fue! ¡Fu! Pero es verdad que se puede Que se le podría decir a Marco Aurelio Muchos de estos Oye, esto es un género Es verdad que ha dicho Héctor Que se le puede decir a Marco Aurelio Dos mil años después Marco Aurelio Muchos textos Muchos textos Es verdad ¿Te gustaste demasiado? Sí Claro Yo creo que podemos acabar el programa con esto Hay que dejar lejos las faltas ajenas Hay que dejar lejos las faltas ajenas Hay que dejar lejos las faltas ajenas Perdona, perdona Perdona Pasa 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 Atiende 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 y pasa ¡Vive! Marco Aurelio Comprimido Se podía llamar el libro de Marco Aurelio Me dice Sí Atiende, pasa, vive Y además son tres buenas palabras de estoica Atiende, pasa, vive Esa es la nueva traducción de la vida moderna Atiende, pasa, vive Para las meditaciones de Marco Aurelio Atiende, pasa, vive Atiende, pasa, vive